qué tal como siempre sean bienvenidos a un nuevo vídeo les traigo una magnífica información pero también una excelente recomendación vámonos a grano porque la barra de tareas de windows 11 va a tener una actualización ahora nos va a permitir eliminar rápidamente una tarea o proceso completo y es que esto se ha descubierto en la compilación que se lanzó recientemente habló de la build 25.300 microsoft ahora facilita la eliminación rápida de un proceso o tarea completo directamente desde la barra de tareas esta nueva función oculta en windows 11 permite hacer clic en el botón derecho en cualquier icono de aplicación y eliminar rápidamente el proceso haciendo clic en la nueva opción de finalizar la tarea el botón de finalizar tarea invoca la misma acción actualmente accesible a través del administrador de tareas esto es algo que yo utilizo con frecuencia así es que sin duda me va a ayudar demasiado y para aquellos que no lo saben windows 11 actualmente permite eliminar cualquier proceso usando el administrador de tareas el símbolo del sistema power shield configuración y ahora será desde la barra de tareas así es que sin duda esto es algo fabuloso que está por implementarse y microsoft también está probando diferentes diseños para el snack la ya un incluyendo las nuevas formas de mejorar la detección y el uso de diseños instantáneos así es que es algo que ya está muy pronto a venir a vamos a pasar ahora con esta magnífica recomendación porque si quieres obtener un windows 10 un windows 11 un office 2021 completamente certificado con una licencia que sea realmente patentada por microsoft te destaco que hay un sitio web que ojo te tiene las licencias que son garantizables hay que destacar que estoy hablando de software kit y si software kit es un socio certificado de microsoft que vende solo software de microsoft 100% original esa es una obviamente de las promesas a público que está adquiriendo una licencia y con ello ofrecen obviamente licencias certificadas todas las compras están completamente protegidas y seguras microsoft aprueba que todos los productos estén completamente patentados objetivo principal es brindar a los clientes el mejor servicio productos genuinos y sin duda de calidad así es que ya te voy a estar destacando que todos los enlaces van a estar ahí abajo en la descripción puedes adquirir absolutamente cualquiera de los productos y bueno si imaginemos que quieres ahí windows 11 te lo destaco puedes adquirirlo ahí tienen acá todos los apartados desde lo que es office en todas las versiones office para mac aquí los productos independientes que llames que quieres word powerpoint excel project access windows 11 windows 7 server 2019 server 2022 activirus por ejemplo activiros como desde norton matafi acá esec norton otros programas como por ejemplo para let's acá un famoso y conocido win cvd ping word bing también así es que lo puedes obtener y bueno cuando te registras en software kit bueno podemos observar que tenemos aquí windows 11 pro windows 11 home le podemos dar aquí clic en añadir al carrito y vamos a aplicar un código de descuento que te voy a estar dejando ahí abajo en descripción este código de descuento es el siguiente que es mt yt 20 así es que puedes aplicarlo acá para proceder con el 20 por ciento de descuento de esta manera ya no te sale al precio que es el patentado sino acá a 87 con 99 y son licencias como he dicho completamente duraderas te dura ahí no es de un año es completamente para una pc vida eterna y ya te está algo que le das acá en el proceso de checkout así es que vamos allá ahora vamos a proceder al método de pago y rellenamos aquí prácticamente la información puede ser cualquiera no hay necesidad aquí de rellenar la correcta o la verdadera simplemente rellena esta parte proceso que no es obviamente ninguna clase de estafa simplemente acá te piden esta solicitud y el pago de la tarjeta bueno acá tienes tres métodos que sería por ejemplo con tarjeta de crédito o débito con visa mastercard aquí lo accionas y si no bueno también puedes pagar con paypal o mercado libre tarjeta de crédito débito acá por ejemplo clarna y bueno de esta manera cuando realice lo que es tu compra ahí finalmente cuando realicemos lo que es la compra nos vamos hasta el user center en el dashboard principal en las órdenes de compras se estarán reflejando prácticamente todas las últimas compras que has adquirido de tu licencia con windows 10 o con windows 11 o una licencia de office 2021 y esto hay que esperar ser muy pacientes porque la con el correo que te registraste en software kit ahí te va a estar llegando lo que es una guía prácticamente te estará ahí marcando todo en referencia a lo que es la licencia que has adquirido también por ejemplo ahí las instrucciones si tienes alguna duda el soporte de software kit está 24 7 está también en la chat así es que puedes contactarte con ellos en el caso de llegar a tener alguna duda con tu licencia que como he dicho certificada te marcan ahí que puedes obtener lo que es el archivo hizo llámese de office 2021 llámese de windows 10 llámese de windows 11 así es que nada recuerda que como he destacado obviamente es una página que se centra en entregarte certificación en cuanto a lo que son licencias y es por ello de el precio quizás quizás estés denotando que si están un poco elevados pero hay que sacar que son las certificadas patentadas para toda la vida de una pc así es que es por ello que como he dicho no te duran ni siquiera seis meses o un año sino más bien son duraderas así es que hasta aquí voy a estar dejando este vídeo puedes acá observar que si le damos aquí en office 2021 tiene una gran variedad acá todo el arsenal completo si le damos por ejemplo vamos a no nos quedamos estancados ahí sigamos a box tiene el abac el premier nitro acá por ejemplo nitro update la última suite por ejemplo acá windows 7 queremos windows 7 bueno tenemos también windows 7 la versión home premium profesional la última y bueno tiene diversos programas que te pueden ser de muchísima utilidad así es que si damos ving vinguer acá también lo tiene acá prácticamente tiene todo lo patentado para poder utilizar tus programas con una licencia original y que sea completamente duradera y certificada así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita las notificaciones nos veremos hasta la próxima bye bye